Pues, hola baby, soy Melania de Rojo con otro vlog más de Nombres de Texto. Pues ando un poquito alejada de ustedes y hasta regresamos con un poquito de nuevo look. Pues sigo, ya ven que este, no les he publicado, pero en un rato a Acapulco. La verdad fue una experiencia súper deliciosa. Aquí les voy a compartir un poco de lo que agarré y que viví por allá. Ahorita ando medio apurada. Había hecho también otro vlog, que también lo van a ver en estos días, reparando la vitamineta. Porque pues ahora sí que se agarró y se descompuso la pequeña. No ando andando bien. Ya le encontré las piezas, unas piezas, pero ahorita se me ha hecho difícil encontrar una pieza tan absurda, que es un simple plástico, pero no lo hay en ninguna reforcionaria. Pero bueno, este tema no es de ahorita, ¿no? Porque ahorita vamos a agarrar y vamos a hablar de otra cosa. Pues les vamos a platicar de un poco de lo que agarré y que viví en Acapulco. Y pues aquí les voy a dejar unas tomas de todo lo que agarré y que viví, lo que viví. Y como saben, siempre trato de agarrar y compartir con ustedes. Estuve haciendo otras cosas, por eso no podía realmente grabar mi día a día como siempre lo hacía. Porque cuando me fui a Acapulco todos decían, oh, qué padre que estás de vacaciones por allá. Pero pues no, me fui a trabajar, amigos. Me ofrecía a un familiar un poquito de trabajo por allá. La verdad, saben que pues uno siempre anda buscando cómo generar dinero y entonces nos fuimos para allá. De hecho, pues me ofrecieron que me quedara por allá. Pero pues yo mensualmente saben que tengo que venir por acá. Y ya era mi madre que lleva la loto. Ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, pues de nuevo andamos por acá dándoles lata. Y dije, pues vamos a compartirles un poco de lo que vivimos en Acapulco. Sirve que también, pues saben que yo no monetizo, no me han dejado monetizar. A pesar de que tenemos varias vistas, gracias a los que me siguen viendo, a los que me siguen apoyando, que se siguen suscribiendo y gente que no se sale de mi canal, se los agradezco. En verdad, besos, se los agradezco mil. Porque gracias a ustedes, pues seguimos subiendo ese contenido. Yo sé que de repente me aparezco, pero pues no nos hemos ido al 100%. Aquí les estamos dando lata. Y pues ahorita les vamos a compartir un poco de lo que viví en Acapulco. Y en otro blog les explicaré qué le pasó a Volvomi. Que tenemos a veces tristes noticias, que me la quieran quitar, que me la den primero y que luego me la quitan. Pero bueno, eso lo platicamos dentro de detalles. Ahorita vamos a ver cortos de lo que vivimos en Acapulco. Ahorita vamos a ver cortos de lo que vivimos en Acapulco. Ya, y regresando le agarramos y le arreglaremos esa pequeña, lo de la bomba de agua. Para que esté bien la pequeña, el pequeño Volvomi. Pues bueno, babies, aquí dejándoles un poco de lo que viví ahí en Acapulco, de lo que recorrí, de lugares donde estuve viviendo. Para que no empecemos, pues qué es esto, Melanie, no es un video en sí, la verdad son fotos, recuperaciones de lo que hice ahora sí en Acapulco. Me gusta, por eso lo traté de hacer para guardarlo. Un recuerdo para mí, algo que también para ustedes compartirles lo que poco que viví, porque sí fueron muchas cosas que viví. Muchos lugares que pude ir a visitar cuando se podía, porque como le repito, no fue de ir de paseo, sino fue de trabajar. Pero pues cuando se salía, pues en una salida tomábamos fotos, veíamos lugares, conocíamos. Yo creo que los más divertidos también fueron mis mascotas, porque también ellos estaban felices en las playas, se revolcaban. Conocí varias playas. Y aquí les voy a dejar un poquito para que ustedes mismos vayan viendo lo poco que vi y lo mucho que conocí. Cuando vayan a playa langosta, pues ahí a ver si se encuentran a Margalis, una persona que hace masajes relajantes por 100 pesos y la verdad muy excelente. A mí me gusta mucho. Cuando lo veo, luego le hablo para que me hagan un masaje. Muchas gracias a los que se han suscrito mientras no he subido contenido y a los que siguen apoyándome. Y pues poco a poco voy a ir subiendo contenido para que pues tengan algo más que ver. Y no me dejen de seguir. Ahora sí que hay mucha variedad. Aquí les voy a dejar un poco para que ustedes mismos lo vean. Me gustó para que el día que tengan tiempo se den una escapadita y puedan conocer un poco de eso. Para los dos médicos también. ¿Y dónde están listas de las vígenes acá, bien? Luego se te ve la pinche cara de bolita abandonada. Y yo por pendeja, ¿verdad? Está bien, comadre. ¿Qué pasó papi? ¿Todo bien? Qué bueno. Sí, abrázala como anoche a mí también. Pero yo me vengo para acá. Uy, cómene, no te doy pena, güey. Está en tu casa. Es de una casa aquí. Sí, cálmame papi como anoche. Lo que hicimos tú y yo. Tú me vas a ver eso siempre. Somos los dos pornos. Oye, yo que vayan a hacer nacido aquí. Y sobre todo que me las viene de mucha bendita salud. De todo corazón te lo deseo. Y a todos los compañeros. ¿Verdad? Eso es bueno. Nada de dinero. El dinero queda, las joyas, los carros. Todo eso queda para lo que quedan atrás. Y son créditos. ¿Verdad? Yo por eso. Pobre, sencilla y humilde. Es lo más importante. ¿Qué pasa, mana? ¿Estás jugando a la chiquitibú? Sí te creo, cabrón. Pero estás bien apetejado con ella, ¿verdad? Chulo el güero, el monso. ¡Papi! Aquí te abro, cabrón. Te tapenéjate. Chichelí López de Conejo. Él es muy grande. ¿Y por qué tan solos ustedes? ¿Por qué? ¿Hasta? ¿Por qué? Falta todavía la comité. Eso es bueno. Oye, vámonos con esto. Nos despedimos porque tenemos más artistas invitados. De Chúbame, Lidrope. Próximo tema que vamos a hacer. Es un tema que es muy oportunidad y de toda mi carrera de grabar. Bueno, como les digo, les doy un show. Mientras estás comiendo por 80 pesos, está cerca de la playa. Te puedes estar viendo la playa, puedes ver el show. Puedes pasártela bien con tu familia porque se los vuelvo a comentar. Es un ambiente familiar que a último me parece como si fuéramos a unos 15 años de una boda. Porque la mente se hace súper padre. Ahí la verdad me gusta mucho el lugar. Fue la primera vez que lo conocí. Sí, sí, volver a ir a Acapulco me gustaría repetir y volver a ir a celebrar. Ok, pues como ven, esto está comenzando. Dicen que hoy le vamos a dar el vuelco a lo que pidan y al de atrás lo que van a hacer. ¿Qué le parece? ¿Se ve que está la aguantadora? Sí. Sí. ¿Se ve el patín? Pelo. Después pusieron un rato el conjunto para que la gente se pusiera a bailar. Y pues la gente en el pintar de pedazos se fue a la pista para bailar y divertirse, la verdad. Digo que era como un ambiente de 15 años de boda, un bautizo. Algo así como al estilo. Que yo tomé y que hoy me emborraché por ti. ¡Vamos, señor! ¡Salud, mi vida! ¡Un aplauso! ¡Un like! ¡Por eso! ¡Salud, mi vida! En verdad, muchas gracias a todos los que se siguen suscribiendo. Porque siempre día a día, aunque sea uno o dos, a veces se suscriben, me dejan buenos comentarios. Esperemos que me puedan ver, ¿qué tal me hace? 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 Y pues, a ver, para un poquito de lo que viví con... Para que vean un poquito más bien de lo que viví por allá. Pues muchos besos y abrazos y pues muchas lindas palabras para que me sigan apoyando en esto para la travesía. Para hacer nuevos vlogs. Pues aquí estamos en nuestro aeropuerto de Acapulco, la verdad es que es un buen aeropuerto Es un lugar muy bonito y parece ser Lo más triste es que veamos que ya en las costillas hayan aguas negras, que feo caso Y va caminando directamente al mar Y así no nada más es uno, son varios gustos Ya que voy a estar aquí en Acapulco por unos meses En particular a mí es algo que me entristece mucho El que pude ver en Acapulco que hay tantos ductos de aguas negras que vayan ya directas al mar Según son aguas tratadas que llegan al mar y que con la sal se corta Pero pues la verdad es tan triste que ya ni al mar te puedas meter con seguridad Lo verdad no todos lugares era igual Había unos lugares donde podías hacer unas tomas de fotografías de recuerdo tan padres Que pues no me hice esperar para hacerlas, grabar un poco para también yo recordar lo que vi y lo que viviese en esos momentos Sí, porque no se los voy a negar para donde te parabas Era una mirada muy bonita, un paisaje espectacular Ver el mar te hipnotiza La verdad es algo que a mí en particular me encanta del mar Casi no me meto, pero como me gusta ver como se mueven las olas y todo Alrededor del mar, es algo muy bello La naturaleza Y es que ojalá la gente llegue a entender todo lo que está pasando para que lo... De repente igual me llegó familiares Ahí les dejo fotos de cuando llegó mi familia Se supone que estaba trabajando, ¿no? Pero bueno, también nos divertimos y nos distrajimos un poco mientras estuve ahí con ellos Y les digo, me encantó mucho porque conocí mucha gente Conocí muchos lugares muy bonitos y pude hacer bastantes cosas La verdad ahí donde estaba, donde estaba cuidando llegaba mucha gente Llegué a conocer bastante gente Llegó gente extranjera La verdad fue una experiencia para mí demasiado buena haber conocido a tanta gente Y pues ojalá ahí se vuelva a repetir algún día y volverlos a ver O volver a ver a esta gente que llegué a conocer La verdad fue una bonita experiencia todo lo que viví Y aprendí cosas nuevas también Y aprendieron cosas nuevas de mí Pero pues todo tiene que llegar a su fin Y teníamos que regresarnos Y más como estábamos a ver cómo nos iba a ir Me tuve que parar varias veces en diferentes lugares de la carretera De verdad había momentos que se me hacía muy complicado Porque se calentaba, me desesperaba Todavía podía agarrar y tratar de agarrar y lo que más podía moverme Porque de repente la gasolina Creo que con esta ha sido como la veinteava vez que se me calienta Pero pues ahí vamos La verdad llegó un momento que llegó la noche y me empecé a desesperar Porque se me paraba en cada lugar Que decía ahora qué show Pero pues gracias a Dios no pasó más y pude llegar a mi destino Pues sabía que no iba a ser una iglesia fácil para mí la verdad Y venirme yo sola nomás con mis cachorros Y ahorita con el camionete un poquito mal Pero bueno Hay veces que no las jugamos ¿no? Pero la verdad tampoco iba a dejar que le metiera mano gente que no lo sabía Para que le metiera Y pues ahorita se nos viene calentando Y ya nos estamos aventando la iglesia de nuevo De regresarnos para la ciudad de México Después de estar un largo mesecito acá en Acapulquito Nos vamos tardando un poquito Pero ahí vamos lentos pero seguro con mis pequeñitos Y pues ¿qué hago? Esperarnos a que se enfríe un poquito la camioneta A ver qué pasa Aquí les vamos a ir comentando cómo llegamos en el camino Por eso siempre hay que checar bien nuestros carros Bueno, que a final de cuentas a mí me comentaron que Iba a ser algo que aunque no lo hubiera predisto Se iba a descomponerlo de la bomba de agua y el termostato Pero la verdad no me dieron mucha confianza la gente de allá Y pues ahorita me las arriesgué pidiendo así Veo que se calienta, me paro Porque si no Se me van a chingar las cabezas de la camioneta Porque cuando se nos un calentón de más Es lo que llega a suceder Por eso hay que ir checando que no se nos caliente un poquito de más Aquí estamos echando agüita Con nuestro botecito Y pues La verdad fue una experiencia padre Me gustó lo que viví Conocí gente hermosa Dejé buenas amistades Sé que puedo regresar Y me reciben con los brazos abiertos Y yo igual cuando ellos necesiten ir para allá Los recibirían de la igual forma Entonces déjeme seguir con esto Para que podamos saber cuánto más transcurrimos más Fue un gran reto babies Ese día llegué como a las 3 de la mañana Llegué bien Pero déjenme vayamos sacando cash Y ahí me van acompañando a arreglar el pequeño bumbobis Besos babies Bye 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 Gracias.